Para este vídeo, chicos y chicas, todos tenéis que dejar like en menos de un segundo, súper rápido, muy rápidamente, pa súper rápido, vale, pero con cuidado no rompáis nada, ¿de acuerdo? Y superar los 25.000 likes para tener diamantes infinitos y oro infinito en Minecraft, y también seréis millonarios en la vida real. ¿Qué os cuesta? Es simplemente dar like en menos de un segundo, y hay que superar los 25.000 y seréis ricos. Vale, amigo, amigo, ¿por qué me has tenido de vuelta aquí? Amigo, hemos vuelto aquí, ¿te acuerdas del otro día cuando morimos en manos de aquellos unjandermakers? Sí, sí, me acuerdo. Pues hoy vamos a tener la revancha, así que primero te quedas, amigo, hay que poner el reto de likes. Vale, pero que corrala y no te acerques a también, ¿cuál es el reto? Entonces, hay que darle like en menos de un segundo, súper rápido, y para los 25.000 likes, para tener diamantes infinitos y oro infinito en Minecraft, y también en la vida real y ser súper mega, hiper millonarios. Vale, pues, chicos y chicas, ya sabéis, tienes que dejar like en menos de un segundo rápidamente y superar los 25.000 likes y tendréis diamantes infinitos y oro infinito en Minecraft. Ya está, vale, compañero, pero... No, amigo, no, amigo, no, míralo, aquí está, amigo, tira para atrás, amigo. Oh, no, oh, no, oh, oh, no, no puede ser, tío, no puede ser, tío. Uganda Knuckles está en todos sitios, tío, es una invasión, están en todos sitios. ¿Por qué? Buscan, buscan a la Queen, buscan a la True Queen. Vale, Masi, escucho una cosa, hay que jugar en equipo, ¿vale? ¿Sabemos lo que es jugar en equipo? Bueno, amigo, venga, vamos, mira, ya está, vamos al número 11. Pero, ¿al morado? Exacto, amigo. ¿Al morado? ¿Por qué? No me gusta. El morado es el color de la victoria. ¿Por qué tengo tan bugado el mapa? ¿Qué carajos? What the fuck? ¿Qué le pasa a mi mapa, tío? Mi mapa hace cosas raras. ¿Qué le pasa a tu mapa? Hace cosas raras, tío. No sé, mi mapa hace cosas muy chungas, no me gusta. Es que con los shaders se me parte la pantalla, se me parte la pantalla, yo me parto el culo. Bueno, amigo, ¿tú es a dónde nos tiramos? A ver. Pues... a ver, yo voto más que color elegir un sitio y decidir para abajo. Mira, de hecho, mmm... es que se están tirando todos para acá, tío. Mira, ¿ves a casa blanca que hay ahí? Eh... casa blanca, ¿la derecha? Sí, claro, solo hay una casa blanca. Bueno, venga, cuando tú quieras. Vale, pues a esa casa no me sigue, este 2-1, ya vea para abajo. Vale, te estoy siguiendo, amigo, sí. Vale, amigo, amigo, hay que ganar, eh, por favor, eh. Hay que ponerse serios, eh. Vale, amigo, me pongo serios. Serios, busines, ¿vale? Vale, yo me lo que has hablado. Vale, me matan, me matan, me matan. No me mataron, no me mataron, tranquilo, me haces muy bueno. Era una pranca, era una pranca. ¿Pero qué haces? ¡Amigo, hay un jugador! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde me tiré? ¿Dónde estoy contigo? Mira, este tío, mira, mira, que hay gente pegándose. Hola. Lo siento, amigo, que me pega puños. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Qué carajo? ¿Qué hago aquí? Que me he subido al árbol. ¿What? No sé, tío. No sé, ha pasado una cosa muy rara. Vámonos, corre, corre. Hay muchos jugadores por aquí cerca más. Y vamos, va a ir hacia... Otras. ¡Recto, recto, recto! No, esa casa la vine yo. Vale. ¿Y esta? Es que aquí creo que ya hay gente, eh. Venga, vamos a la casa esta de minería. Vamos a ver qué pasa. No hay nada. ¿Así que hay? Enderpearls. Nada, Enderpearl y huevos. No hay nada, tío. Me cago a la leche. Me cago en la Alexe. Masi. No tenemos nada. Hay que jugar bien. Vale, a ver, ¿dónde estás, amigo? Aquí. ¿Me ves? ¿Detrás de la casa? Detrás de la casa, compañero. Detrás de la casa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que no se ve nada en los nombres, eh. Amigo. Venga, vamos. Para eso tenemos que estar atentos. Para estar siempre juntos. Vamos a la iglesia, a la iglesia. Sí, eso. Que no va un tío demorado. Venga, hasta luego, malicarme. Vaya pedazo de punta que voy a tirar, chaval. Me está dejando ciego. Es que los shaders muy bonitos, todo lo que tú quieras, eh. Pero que te ciegan, me cago en la leche. Te ciegan. Vamos, vamos. Derecha, cuidado. Dale, dale, dale. Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Vale, menos mal. Menos mal, niño. Lo estaba pasando mal. Hay que lootear. Hay que lootear. Cuidado. Qué susto, man. ¡Macho, que matan! ¡No, mi amigo, no, le mate! Ya está. Uf, madre mía. Vale, este tío... Me iba a pasar ni medio, loco. Este tío tenía cosas, eh. Vale. ¡Uf! Vamos intensos, eh. Vamos intensos, chaval. Tenemos que convertirnos en super pros de esto, eh. Me cago en todo. Me cago en todo, Masi. Me cago en todo. Me voy a morir. Estoy ya a mitad de vida, eh. No te mueras, amigo. Vamos a encontrar unos mineríos. Venga, ven, por aquí. Sal fuera. Ahora salí por aquí. Los pinches mineríos. La gente no sabe cuál es la coña de los mineríos. ¡Oh, cielos! Que busquen todos mineríos en Google. Vale, amigo. Busca por acá. A ver si encontramos pociones de vida. No hay ninguna. ¡Ay, ay! ¡Quien, quien, quien, quien! ¡Quien, quien, quien, quien! Son team. Son team, Masi. Ah, no. No son team. ¿Qué haces? Al palo y fuera, chaval. Eres malísimo, Masi. Malísimo, malísimo, eh. Pero la mintable. ¿Ese es Wanda Knuckles? No. No lo sé, pero toma. 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 Vamos, vamos. No, están reventados, eh. Pero sí hay más gente. ¡Es el momento! Masi. Dime. ¡Me lo he jugado, amigo! 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 ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Le mataste? No. El otro está allá lejos. Míralo, ¿eh? Sí, se está tirando paracaídas. Vale, ya sé por qué la gente a veces... Hay que meternos en la zona, Masi. Estamos fuera. Vamos, corre. ¡Corre, Masi! ¡Corre, Masi! ¡Ostras, Pedrín! Sígueme, 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 sígueme. Tengo velocidad, tengo velocidad. Para, para, por un momento, para un momento. Tira. Vamos, rápido. ¡Corre, corre, corre! No llegamos. Vale, sí, ya estamos dentro. Menos mal. ¡Uf! Vale, amigo, ya entiendo. Claro, ya entiendo. Cuando pasa eso, Masi, cuando se medio agachan, es como cuando en el... Esto, en el bug te cae y si tienen que resucitarte. ¡Ah! Vale, vale. Ven aquí, Masi. Cofre detrás nuestro. Voy a abrirlo yo, ¿vale? A ver si encuentro algo por ahí. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, flechas, un huevo, tal. Pijadas, tonterías, tonterías, varias. No he tocado nada interesante en sí. De todos modos... ¡Hacía ante uno! ¡Voy, Masi! De todos modos, no vamos mal, eh. Quiero decirte. O sea, estamos dando un poquito... ¡Guerrita! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Oye, ¿y el Ugandana quién se ha muerto? ¿Qué, nos va a decepcionar de esta manera tan bonita? Se... Ha... Ha morido. ¿En serio nos va a hacer esto? ¿En serio nos va a decepcionar? Decepcionar. Me has decepcionado. Uy, te suena, me decepcionaste. Cuando matemos a uno, no voy a tener que pillar cosas porque tengo la espada medio a romperse ya. ¿Dónde va? Niño. No, decimos, decimos. Es que le puedo tirar... Le puedo seguir con un underpin directamente, pero es que me la estoy llogando, tío, si hago eso. ¡Niño! Tú, tú, se ha evaporado, eh. Niño, ¿qué tal? Es Naruto. ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Eh, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves ahí, el campero ese? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, haz un puente ahí. ¿Cómo lo haces? Puente, puente pa' qué, no me hace falta puente, hago esto. Pero Nacho, cuidado, que se está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va, si me corre! ¡Me he cagado leche! Ya está, ya está, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Sí, pero me quedé a un corazón. Ya, ya, pilla aquí, pilla aquí cosas. ¡Ay, Dios mío! Perdón, haz los grititos, gente, pero es que me concentro. Y como me concentro, pues una cosa lleva a la otra. ¡Oh, ciervos! Y entonces grito. No me gusta gritar, pero grito mucho. Ostras, nos hemos... ¿Te has cargado los dos o qué? No, le di por detrás. Solo le di un golpe y el otro... O sea, justo estaba ya muy en ido de guerra. ¿Te los has cargado? No, les di por detrás. Ten, ten, tereré, ten, ten, ten. Vaya persona. ¡Bording closer! ¡Hay que ir a la borde! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está el borde? Ostras, vale, vale. Estamos casi, casi, ¿eh? ¡Eh, aquí enfrente! ¡Ahí, izquierda, izquierda! ¡Ahí! Vale, les vi, les vi, les vi. Ya, no borris. No vamos a ir a por ello. ¡Venga, a ver, que hay uno aquí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me disparan, me disparan! ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Me disparan, soldados! Venga, tonto. A tu casa. A tu casa. Eh, ya está. Tanda tontería. Masi, Masi, Masi. Estos van a dar por saco, ¿eh? Vale, no pasa nada. No pasa nada, amigo. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Vale, vale. Perfecto. Tú sígueme, Masi. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vale, Masi. Hay que alejarnos. Hay que huir. Hay que escapar. Hay que huir. En el castillo hay más gente, eh, amigo. Cuidado. Por eso, vamos a pegarnos al castillo y que se maten entre... Mira, nos van a seguir, tío. Malditos fans. ¡Eh, qué hace ese tío ahí! ¡Uh, en el agua! No vamos a ir a por él tampoco. Tú pasa, tú suda. Que se distraigan. Cuando se distraigan, les decimos... ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! Es el mercado, amigo. ¡Ey, hola, buenas! ¡Ey, hola, buenos! Mira, van al agua, van. Mira, estos son... Estos dos... Estos que van de... ¡Al agua, al agua, al agua! ¿Qué hace, loco? Mira, me cago en todo. ¿Qué os creéis? ¿Buenos o qué? ¿Están pegando entre ellos o cómo va el tema o no? No sé, amigo. Así. Le dao. Uno se lleva a una, eh. Vale. Vamos, Masi. Que te dan, Masi. ¡Ah, Masi! ¡Masi, atrás, atrás, Masi! Vale, dale. Le mato, le mato, le mato. Pégale con el arco. Que le den, que le den maten. Toma, ahí está. Buena, Masi. Cuidado, vienen, vienen, Masi. Vienen, vienen. Espérate, amigo. ¡Que vienen a por mí! ¡Masi! Es que, es que, es que, Masi. ¡Qué pesado con jugar solo, tío! ¡De verdad, eh! ¡Me cago en todo! Y ya. Hola, me vas a... ¡Joder, que sois idiotas! ¡Dejadme en paz! ¡Qué! ¡Me piro! ¡Carajo, tío! ¡Qué pesado sois, tío! Ya, choloco. Pero, nada, tío. Masi, animame, tío. Animame al menos, por favor. Vamos, amigo. Voy a palmarla. No voy a palmarla, voy a ganar. ¿Eh? ¿Sabes por qué voy a ganar, amigo? Que bueno. Venga, amigo. ¿Por qué vas a hacer la ratilla? Sí. Bueno, amigo, yo te aviso, eh. A ver. Yo te aviso, ¿vale? Vale. A tu izquierda están yendo, amigo. Cuidado, eh. Por el lado de la izquierda hay un tío. Ahí, tú escogedas ahí. Ahí, perfecto. Cuidado con el borde, eh, amigo. Tranqui, tranqui. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Vale, vale. Se van a pelear, se van a pelear, eh. ¿Quién, quién, quién? Hay un equipo... Mira, asómate, asómate si quieres, que no te ven. En la torre... ¡Ah! Vale, asómate, asómate, asómate ahí en la peli abajo, Felipe. Cuidado, te vas por ahí. Vamos, dale mantenga. Vamos, Nacho, vamos, Nacho. Vamos, uno menos. Vale. 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 Vale, al otro, dale, 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 dale. Vamos, revivita, revivita. Dios mío. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Ese está afuera. Dale, dale. Ay, uy, 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 segundo, así, eh. No está mal, no está mal. ¡Uy! Amigo, lo hemos intentado, hemos participado, que es lo importante, ¿vale? ¿Y qué somos, leones o huevones? Yo, yo he muerto, ¿y tú? ¿Sabes que si no hubieras muerto, podríamos haber... Pim, pam, ¿no? Posiblemente ganado la partida, ¿no, Masi? Mírame, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Amigo, ¿tú cómo te sientes, amigo? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Venga. Yo revitalizado, rejuvenecido, revivido, revivisión. ¿Sientes poderoso, revivisión? Masi, pues nos vamos a ir justo ahora, aunque hay una cuenta atrás, os siento. ¡Despídate rápido! Pero, pero, amigo, pero, pero... Amigo, yo quiero jugar más. ¡Adiós, Masi! ¿Quién quiere meter a voto de like, amigo? Pero que...